Pues bueno amigos en este video les vengo a enseñar el libro con que yo he aprendido algunas cosas de gallos Este libro es un poco viejo ya, se llama su majestad el gallo de pelea Lo leo en mis retos libres Y en mi casa, a veces que estoy aquí con los gallos, es de Eduardo Pérez Zandejas Es este señor de acá Dice aquí toda su historia A mi lo que me gusta es que tiene contenido variado, pues aquí tiene, como podrán ver ustedes Esto tiene, dice contenido, miren El origen, los gallos Clasificación, domesticación, diseminación, gallerismo en México, el creador Genética, tiene casi de todo Seleccionando reproductores, características de lo que debe reunir el gallo reproductor También, acá hay más Crianza, alimentación adecuada Y pues acá, selección y eliminación y el glosario Con este libro lo aprendí más que nada Del sistema de cría y la crianza Acaba de estar la crianza Sistema de cría y la crianza Es lo que más he aprendido Junto con lo que me enseña mi papá Pues mi papá también ya leyó esto Y pues, él me enseña algunas cosas Mi papá ya tiene criando gallos Todo su vida tiene que ir creando gallos Por eso Nos tratamos de De crear bien Salito los pollos No se han enfermado ni una vez Si ya tienen Ya casi tres meses, amigos Mirenlos cómo están Algunos me preguntan que si qué les voy a comer Les doy Esto que es Lo que os enseño Es esto Es desarrollo junto con Entre pelea o Costa Brava Ahí está Preferible que no tengan el El maíz entero Porque no se lo comen Bueno, los mismos se lo como todavía Si quién sabe por qué Creo que no les gusta Pero no se lo comen Esto es lo que les doy Yo en este libro Leo lo que necesito Se puede decir También leo algunas cosas Que pues Ahorita no necesito Pero tal vez también Necesite luego También aprendió mucho De desparasitación Todo eso Se aprende mucho Con este libro Se llama Su majestad El gallo de pelea Dice aquí Aquí está el señor Miren Y aquí dice Autor Con su gallo y lagrimitos Que ganó Tercer torneo De casta y poder Dice que Que el libro Es de 1999 Imagínense Yo nací en 2007 Tiene este libro Ya tiene sus 20 años Imagínense Aquí está Miren Dicen Gallo Vanquiva Antecesor De todas las estirpes De gallos De pelea Occidentales Que hay diferentes tipos De gallos Dicen Gallos Murguin Gallos Juguiei Gallos Espadiseus Gallos Nerati Gallos Lafayette Que dice también Gallos Varios Gallos Malayenses Gallos Aeneus O gallo Bronceado Que dice también Gallos Gallos Cripus O gallo Moro Clasificación Dice Capítulo 2 Fácilmente Se puede apreciar La diferencia Entre el gallo Vanquiva El gallo Vanquiva Cresta de sierra Y el oriental Cresta de chícharo O pava Dice Gallina Vanquivoide Con cabeza cuadrada Alargada Ojos Promominentes Cresta sencilla Y barras grandes La gallina Dice Por unos curvos Manifiestan Influencia Del gallo Vanquiva Malayo U oriental Ahí dice Y acá está Un gallo oriental Dice Cabeza grande Arrogada Redonda Y de ojos hundidos Típica de los gallos orientales Y acá está Los espolones rectos Son características De los gallos orientales Gallina Cabeza redonda De ronges Reflejan Cestros orientales Dice Gallo de pico Yatusado Aquí está un gallo oriental Dice Gallo oriental No se trata de su forma Y fortaleza Atributos Que va a su estilo De pelea Dice Gallo navajero Es velodos vivaz Y va a ser por él En ataque de su sal También tiene como Algunos tips Miren Que dice El gallo que pelea Arriba de su adversario Siempre lleva la ventaja Algunos tips Que mucha gente ya sabe Dice Su majestad Características Que debe reunir El gallo reproductor Esto miren Cabeza bonita Y bien proporcionada Tiene que estar Casi siempre Arriba de sus rivales Como dice Acá están Que dice eso Osamento Que ahí está La eficiencia Del gallo banquivoide Estar respaldado Por un maldífico aleteo Siéndole indispensables A las largas Y anchas Y poderosas Esto se recuerden Es Selección de reproductor Miren las patas Las plumas Acá también está La cola El peso Y algunas cosas Variadas Que dice Miren Un buen cimental Debe salir al frente Colocando las gallinas Hembras detrás de él Cuando él Cuando alguien Entra al gallinero Que dice también Caminar Y la salud Entramos a otro capítulo Características Que debe reunir La gallina reproductora Acá atrás Estaba la foto De una gallina Miren Dice gallina vivaz Bien conformada Y balanceada Observe su estilo De caminar Al estilo indio También dice acá El cuerpo de la gallina Los amenta Las alas Tamaño y constitución Vigor Salud y vitalidad Viveza y tranquilidad Y aquí dice también Juventud De la gallinita Y más Más información Y llegamos A la reproducción Acá dice Función de la reproducción Aparadato Reproductor masculino Aparadato Reproductor Femenino Y también Formación del huevo Ovulación Óvulo en el oviducto Acá también Están algunas cosas Que yo casi todavía No lo entiendo Pero Ya iremos más Entendiendo De más Pues Por ahorita Yo no le entiendo Mi papá dice Que ya le entiende A él Que ya sabe Todo esto Que él si le entiende Pues Porque Yo todavía no Cascarón Ahí decía Miren la fecundación Copulación directa Todo lo que debes De saber Sobre la reproducción De tus bellos animalitos Salgan así de hermosos Miren Así como aquellos Este video No es como un comercial Para el libro Pero La verdad Si se lo recomiendo Está entretenido Ahí imagínense Yo me lo llevo Hasta la escuela Y ahora si les enseñan El tipo de plagas Miren Yo me lo llevo A la escuela Acabo los trabajos Y Me pongo a leerlos Pues Mientras En mis ratos libres El libro Está muy entretenido Si tú Quieres saber de gallos O sabes de gallos Está muy entretenido Neta Se lo recomiendo Mira Miren Canijo Ahí va Mira Eres tú Güellón Pues bueno amigos Con esto Despedimos el video Ojalá Y les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que Lean el libro Si lo tienen Si les gusta Me comenten Aquí abajo En los comentarios Y Nada que decirles Suscríbanse Y denle like Gracias amigos Hasta luego Gracias 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 por ver el video.